Y ya llegamos otra vez Y esto es un éxito más Del que representa El infamoso León Y los infamosos del barrio Otra vez Con producciones Y ya llegamos otra vez Para la Panchomanía Juanito Mix Siempre con el wepa, wepa, wepa Con producciones Y el gigante de Colérico El famoso Yonic Siempre con el grupo Y escúchala Miguel El famoso Quintana Con producciones Los Trabajadores Música Música Y el que representa El Bronx Nueva York Sonido en la sombra De Pedro Saavedra Goza Música 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 Música